Continuando con más noticias, una madre de cuatro niños menores de cinco años pide ayuda para mejorar su humilde vivienda. En condiciones precarias vive una familia del sector conocido como La Galera en Granada, a quienes durante la madrugada se les cayó las paredes de su humilde morada. Solo escuché un ruido, estaba durmiendo con mis niños, pero de repente escuché, y yo me asomo, quiero encender la luz, pero no puedo porque miro el zinc, que está algo caído. Y me sorprende al ver que la parte de atrás y del lado estaba caída de mi humilde casita. Primeramente estoy pidiéndole tal vez a la alcaldía, tal vez me puede ayudar a componer mi casita, al compañero don Víctor Rosales de Santa Clónica, tal vez me pudiera venir a ayudar a componer mi casa, o a los amigos televidentes que me ayudaran, aunque sea con algo, con materiales, no sé, me conformaría con tal de ver a mi casa puesta en pie de nuevo. El techo y parte de las paredes estructurales de la vivienda han colapsado, pues la improvisada construcción está hecha a base de madera y techo de zinc, por lo que decidieron clamar por ayuda a las autoridades locales y población en general para la reconstrucción de la vivienda. Y ya cayeron las primeras brisas y ese es mi miedo, mi temor, porque tengo un bebé y él solo enfermo vive, y si se me moja, él solo vive con neumonía y me da miedo, me da temor que se me vuelva a enfermar. Aquí se compra el agua, porque no es agua potable, es agua de pozo, lo que pasa que como no hay aquí tubería, no hay, entonces tenemos que ir a comprar hasta allá por la escuela, el barril nos cuesta 10 Córdoba, pero como no tenemos caballos, a veces tenemos que andar molestando al vecino, y a veces la gente no nos quiere ni prestar, porque uno comprende porque aquí no le gusta prestarlo al animalito aún, entonces me gustaría que tal vez me daran con un caballito, con su carretón, pues prácticamente para cargar mi agüita, para bañar a mis niños, lavarles, cocinarles. Si usted desea apoyar a esta humilde familia, puede comunicarse al 7537 1473, o bien dirigirse a esta dirección, de la escuela Salomón de la Selva, 500 metros hacia el sur, en la Gran Sultana. Yorleni Cordonero, Arriola, Acción 10.